Rastafari Rastafari Dios todopoderoso ya Rastafari Grandioso y terrible Dios ya Rastafari Es nuestro Dios todopoderoso ya Quien se sentó en Sion Y reina en los corazones de todas las personas Más alto Padre eterno ya obvia Dios ya Rastafari Nos escucha y nos bendice Nuestro Señor nos protege y nos santifica a todos Haz que tu rostro sagrado brille sobre nosotros tus hijos Entonces seremos salvados y redimidos Nuestro Dios más alto ya Rastafari Rey de reyes, Señor de señores León conquistador de la tribu de Yuda Elegido de Dios, luz de este mundo Su majestad divina en persona Emperador Jaime Silas y el primero Primer rey antiguo de la creación Rey alfa y reina omega Comienzo sin final, primero sin último Protector de toda la fe humana Y regidor del universo Entonces alabemos a nuestro Dios Silas y hay obvia Dios ya Rastafari Dios todopoderoso ya Rastafari Grandioso y terrible Dios ya Rastafari Es nuestro Dios todopoderoso ya Quien esta sentado en Sion Y reina en los corazones de todas las personas Nuestro Señor, el Padre eterno Más alto ya obvia Dios ya Rastafari Escúchanos y bendícenos nuestro Señor Protéjanos y santifícanos a todos nosotros Haz que tu sagrado rostro brille sobre nosotros tus hijos Entonces seremos salvados y redimidos Nuestro Señor, el Dios más alto ya Rastafari Los príncipes y las princesas deben salir de Egipto Nosotros los etíopes Estrecharemos nuestras manos y corazones a Dios Nuestro Señor, el Dios de Etiopía Su propia majestad divina Tu espíritu venga a todos los hogares Senderos de justicia nos guíen Ayúdanos a perdonar Que nosotros debemos ser perdonados Enséñanos a amar la lealtad en la tierra como una exención Fortalécenos con tu sabiduría Con lo sincierto y comprensión Para cumplir con tus deseos Tus bendiciones hacia nosotros Que se alimente al humilde Que se vista al desnudo Que se cure al enfermo Y que se proteja al anciano y se cuide a los niños Libéranos de las manos de nuestros enemigos De los cuales obtuvimos provecho en estos últimos días Cuando los enemigos hayan muerto En las profundidades de los mares de la tierra En las entrañas de la bestia Danos un lugar en el reino para siempre Por lo tanto, alabemos a nuestro Dios Silasia y Yahovia Dios Ya Rastafari Dios Todopoderoso Ya Rastafari Grandioso y Terrible Dios Ya Rastafari Es nuestro Dios Todopoderoso Ya Quien está sentado en Sion Y reina los corazones de todas las personas Oh mas alto Padre Eterno Dios Yahovia Dios Ya Rastafari Escuchanos y bendicenos Mantennos y santificanos a todos Haz que tu sagrado rostro brille sobre nosotros tus hijos Y así ser salvados y redimidos Dios mas alto Dios Rastafari Ya que elevamos nuestras miradas hacia las colinas De donde proviene nuestra ayuda Nuestra ayuda proviene del Señor que hizo Sion y la tierra Ya no permitirá que nuestro pie sea movido Que el nos proteja no significa que nosotros nos dormamos Contemplemosle a el que protege Israel El que nunca se dormita ni duerme Nuestro Señor es la sombra sobre nuestra mano derecha Por la protección de Yah El sol no nos afectará de día ni la luna de noche Nuestro Señor nos protegerá de todo mal Yah Protegerá nuestras almas Nuestro Señor Dios Yah Rastafari Nos protegerá en nuestras salidas y nuestras llegadas de aquí en adelante Y para siempre Por lo tanto, ahora vemos a nuestro Dios Celacia Ya obvia Dios Yah Rastafari Dios todopoderoso Yah Rastafari Grandioso y terrible Dios Yah Rastafari Es nuestro Dios todopoderoso Yah Que esta sentado en Sion y reina en los corazones de todas las personas Más alto Padre eterno Dios Yah Dios Yah Rastafari Escúchanos y bendícenos Oh Señor Protégenos y santificanos Y haz que tu sagrado rostro brille sobre nosotros tus hijos Y así podamos ser salvados y redimidos Más alto Dios Yah Rastafari Nuestro Padre que habita en Sion Sagrado sea tu nombre Tu reino venga Tu harás en la tierra como lo es en Sion Danos este día nuestro pan diario Permite que las palabras que vengan de nuestra boca Y las meditaciones de nuestros corazones Sean aceptables ante ti Oh Yah Nuestra fuerza y nuestro Redentor Yah Quien esta sentado en Sion y reina en los corazones de todas las personas Oh más alto Padre eterno Yah Obvia Dios Yah Rastafari Escúchanos y bendícenos Oh Señor Protégenos y santificanos Y haz que tu sagrado rostro brille sobre nosotros tus hijos Así podremos ser salvados y redimidos Más alto Dios Yah Yo Rastafari Solimar Ulay Celacia Y Marcos Garbi Ay Yo Rastafari Yo y yo Ya Rastafari Sila Celacia Y yo Rastafari Libertad, redención, repatriación Para uno y para todos Venga uno y venga todos A la celebración Al jubileo dorado Con yo Rastafari Con manos limpias y corazones puros Alabando al todopoderoso día y noche Olimar Ulay Celacia Y yo Rastafari Cuando lleguemos a Zion y estrechemos nuestras manos Estaremos 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 De pie sobre el monte Santo Santo monte Santo monte Sion Santo monte Sion Cuando lleguemos a Zion y estrechemos nuestras manos Estaremos Estaremos De pie sobre el monte Santo Santo monte Sion Santo monte Sion Paraíse Y cuando lleguemos a Zion y estrechemos nuestras manos Estaremos De pie sobre el monte Santo O limón Sion O limón Sion El hay Celacia Y yo Rastafari My Lord